Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Star The Valley Estamos en la serie de Mercajoja, Team Mercajoja, estamos de vuelta en la parte número 10 Y bueno, en el episodio número 10 mejor dicho Y antes que nada deciros pues que ahí abajo en la descripción está tanto Discord como Twitter Por si queréis entrar para no perderos ningún vídeo y estar ahí y poder interactuar, mandar vuestras granjitas, etc, etc Pues por ahí podemos interactuar mucho más rápido, mucho más sencillo y os lo agradezco un montón También tenéis el botón de like, de suscribirse que son totalmente gratuitos igual que el de la campanita Y os llegarán las notificaciones por si no queréis entrar en Discord ni en Twitter Pues mira, solo con la campanita en YouTube pues me ayudáis un montón Ya que hace que se posicione mejor el canal y que sea más visible aquí en YouTube Y me ayudaría muchísimo Y nada, que es totalmente gratuito y que de verdad de corazón que os lo agradezco muchísimo Una cosita antes de empezar pues que estáis entrando mucho en Discord así que me alegro muchísimo Quien entre en Discord pues tendrá ventaja porque sabrá contenido nuevo del canal mucho antes Ya que voy a intentar hacer como mini encuesta para ver los siguientes juegos, etc, etc Entonces si queréis participar en esa encuesta lo suyo es que entréis en el canal de Discord Que ya os he dicho que es totalmente gratuito también Y eso, y podréis participar y podréis tener como un pequeño spoiler O también decidir un poquito entre comillas el rumbo de lo que viene siendo el canal Y ahora ya sí que sí, sin más dilación, vamos a empezar con este gameplay Vamos a empezar con este capítulo Que como ya os dije, iba a farmear todo el invierno Y es lo que he hecho, he farmeado durante todo el invierno No me acuerdo bien con cuánto terminé el episodio anterior, la verdad No me acuerdo cuánto dinero acabé Pero tenemos 147.000, ¿vale? Es lo que he podido farmear Lo único que he estado haciendo ha sido hacer vinos Intentar farmearme la cueva calavera Para conseguir una esquina prismática Y no me ha tocado Podéis creer que he estado jugando en varias granjas mías Más pequeñas que esta, más grandes, me da igual Más avanzado, más atrasado En todas me han tocado esquinas prismáticas Menos en esta En esta ha sido la única granja Que no he podido conseguir una esquina prismática todavía Y mira que he estado pasando horas y horas Vaya, casi todos los días me lo he pasado En lo que viene siendo la cueva El invernadero lo tengo repleto de carambolas Tenemos haciéndose vino Tengo para farmear, para hacer muchos barriles Pero bueno Vamos a empezar la primavera Y yo creo que sé lo que vamos a plantar en primavera Me ha caído un meteorito Bueno, lo vamos a dejar ahora mismo ahí de decoración También deciros que en Discord tendréis las imágenes De todas las granjas que jugamos aquí en el canal Cada vez que las decoro y todo eso Pues lo voy subiendo por ahí por Discord Y la voy mandando para quien quiera coger ideas Pero sin más dilación Vamos a ir a la vendedora ambulante Me voy a pasar por allí Y voy a dormir directamente Y vamos a pasar a la primavera Vamos a plantar Y va a hacer ¿Cómo es esto? Aspersores de iridio Pero solo puedo hacer 7 Porque solo tengo 7 pilas Entonces, ¿me merece la pena hacer 7? Bueno, podría Podría hacer 7 Y estaría bien Mira, nos venden semillas de carambola Que no queremos porque ya tenemos Y todo lo demás, pues la verdad es que no me interesa nada Deciros La misión de... Bueno, lo que nos queda aquí en esta serie Pues completar el bundle que nos queda del Mercajoja Que son 500.000 de oro, ¿vale? Entonces, pues necesitamos ahorrarlo Y esa va a ser nuestra misión Voy a fabricarme los 7... Yo creo que sí Que va a merecer la pena Vamos a fabricarnos los 7 estos Esto no Esto Y lo cogemos y hacemos Pim, pam, pum Los 7 Las 7 pilas que tenemos Y listo, ¿vale? Todo lo demás Pues se queda por aquí Y lo voy a organizar Y vamos a ver Que vamos a plantar Ya os digo Voy a plantar lo mejor que hay En lo que viene siendo la primavera ¿Qué es lo mejor que hay en primavera, legend? ¿Qué es el mejor cultivo? Pues las patatas Lo estáis viendo en la granja de apicultura Si no habéis visto esa nueva serie que hemos empezado Os la recomiendo muchísimo De verdad Está siendo una serie increíble Me está encantando jugar esa serie La verdad Me la estoy pasando súper, súper bien Y así os enseño un poquito Cuáles son los mejores cultivos Por ejemplo, ¿vale? Este hace 1 Y este riega 2 Entonces en este tenemos que ponerlo Hay 3 de diferencia Y listo, ¿vale? Y ahora serían 2 para arriba Pero claro El problema va a estar en eso ¿No? Un segundo A ver que lo cuente 1, 2 Y sería aquí 1, 2 3, 4 Y 5 ¿No? 1, 2 3, 4 3, 4 Vale, sí 5 Tendría que ir ahí Y todo esto lo tendría que mover Para adaptarlo a lo que viene siendo Los aspersores de iridio ¿Vale? Creo que aquí podemos Agar, ¿no? Sí Perfecto Entonces quitamos todo esto Y voy a poner pues los 7 Aspersores de iridio Que tengamos, ¿vale? Un pequeño corte Y ahora lo veis terminado Ok, ya lo he hecho Ahora lo veemos Porque, bueno Ha quedado un poco regular Estos que vino son De carambolas Y este es de grosella, ¿vale? Porque estoy haciendo De varios He hecho eso más o menos Ya sabéis que en esta granjita Sí que me aparecen bichos por la noche Ya que Bueno, en la granja salvaje Y ya por defecto En esta granja Te salen ya bichos Pero ahora hay una opción Que en toda la granja Puedes hacer Que te salgan Motros por la noche ¿Vale? Bueno Hemos vendido Lo que vienen siendo los vinos Hemos ganado Bastante dinerete 31.000 Cuidadito A los vinos de carambola 28.009 Vino Vino nada más Y estoy preparando Estoy preparando Yo creo que ahora En primavera Vamos a hacer El medio millón Fácil ¿Vale? Lo vamos a conseguir fácil Porque encima Vamos a coger El mejor cultivo Que hay En primavera ¿Vale? Yo creo que sí Bueno Voy a pasar Esta cinemática Bueno Esto es Ken Para la gente que no lo sepa De modo historia Pues Ken Que es el padre De Sam Y de Del otro chico ¿Cómo se llamaba? De Vicen ¿Vale? Y es marido De Se me olvidan los nombres Soy tonto ¿Vale? Soy un poquito tonto ¿Cómo se llamaba esta chica? Por favor A ver si la encuentro A ver si la encuentro Jody Es marido de Jody ¿Vale? Viene de la guerra Porque es militar Y ha estado Vario Ha estado Durante un año O varios años fuera Y ahora pues está de vuelta Y ya lo tenemos Como nuevo Nuevo miembro Aquí en el En el pueblo ¿Vale? Y entonces viene Se presenta Porque acaba de volver Y ya está Esa es un poquito La historia de Ken Y os voy a enseñar Lo que viene siendo Lo importante Mirad como lo hemos puesto Más o menos Lo he organizado así Voy a recoger Todo esto Porque Menuda Menuda cosa Hay aquí Y voy a sembrar ¿Vale? Lo preparo todo Y ahora lo vemos Como queda Y vemos a ver Que resultado nos da Lo he dicho Vamos a comprar Patatas Bueno he venido a Pierre No he ido a Mercado Pero bueno No pasa nada Vamos a comprar Patatas Pero a full ¿Vale? A full A cañón Vamos a hacer Yo en este momento Si fuese mi granja Que digo Venga voy a jugar La normal Como yo la jugaría Yo compraría Carambola Por el dinero Que tengo Por todo Compraría Carambola ¿Vale? Pero Vamos a hacer Algo diferente ¿Sabéis? Vamos a hacer Algo diferente Algo que pueda Llamar mala atención Que pueda cambiar Un poquito El rumbo Y que no sea Siempre igual Y como en esta serie Lo que se trata Es de conseguir dinero Pues voy a intentarlo De una forma Que tenga que trabajar Un poquito más Porque la carambola La planta Pero de todas formas Hasta verano No puedo poner Carambolas Por ejemplo Entonces Tengo que poner Por ejemplo Ahora mismo Tendría que poner Pues eso Patatas Por ejemplo Para eso Para poder conseguir dinero Porque podría poner melones Y sembrar dos veces al año Al año A la estación Pero Creo que Creo que esto Va a estar mejor Yo creo que las patatas Son las mejores No las voy a regar ahora Las vamos a dejar Sin regar No va a pasar nada Porque Tardan super poco ¿Cuánto tarda? 6 días Es que ¿Cuánto vamos a poder plantar? Con 28 días Pues 4 veces Vamos a poder plantar ¿Vale? No hace falta regarlas Porque da igual Vamos a poder Seguir plantando lo mismo 4 veces nada más No vamos a poder plantar más Así que Ya está Tampoco Por un día que no se ríguen No pasa absolutamente nada Y pues Eso que nos ahorramos Porque así puedo aprovechar Y limpiar lo que viene siendo La granjita Decidme vosotros En los comentarios Si habéis hecho ya El camino de Mercajoja Si sabéis lo que viene Ahora después Porque yo no tengo ni idea La verdad No sé para qué quiere Esos 500.000 de dinero Lo que viene siendo Mercajoja Dijeron que era para Reformar lo que viene siendo Donde está el almacén Reformarlo y poner algo ¿No? Pero no tengo ni Ni idea Ni idea Esto ya sí que no lo he visto Porque yo sabía Que Mercajoja cuando gana Pues la cinemática Mítica Que ya vimos en el episodio anterior Etcétera Pero no sabía Que ¿Cuánto hemos comprado? Hemos comprado 400 ¿No? Son 260 Las que tenemos aquí Ok Pues no está nada mal Lo dicho No tengo ni idea De lo que se viene ahora ¿Vale? No lo sé No sé para qué quieren Esos 500.000 de dinero Voy a dejar Lo que viene siendo La yerbajo Claramente Para que esta gente Puedan comer Le voy a quitar eso Para que no les moleste mucho Esto también Árboles ahí Me interesa Sí Pero bueno Si se quita ese No pasa absolutamente nada Y eso Vamos a dejar Esta gente por aquí Vamos a recogerlo Y lo dicho No sé si alguno Lo habéis hecho Y sabéis lo que se viene ya Pero no No quiero spoiler La verdad No quiero spoiler ninguno Sino Merecerá la pena No merecerá la pena No lo sé Vamos a verlos Estoy intrigado La verdad Porque Quiera que no Después de mil horas Jugada en el juego Para mí Esto es nuevo La verdad Ya podría ir yo Mejorando Lo que viene siendo El tema de los animales Creo que no lo mejoré En invierno Bueno creo no Lo sé El por qué no lo mejoré En invierno Y es porque No tengo No tengo madera Porque sabéis que en invierno No crecen los árboles Entonces no tenía madera Para mejorar nada Y por eso Ahora sí que se va a venir mejor En la granjita La vamos a decorar mejor Cuando termine este episodio Voy a subir No Cuando estéis bien Cuando se haya subido Este vídeo Habré publicado La foto En Discord Para la gente Que lo quiera ver en Discord Pues ya sabéis Si queréis ver Cómo va el diseñito De esta granja Y cómo va la cosita Que así se ve muy bien Pero con una fotito Se ve siempre mucho mejor Y la podéis tener ahí ¿Sabéis? Entonces yo creo Que merece la pena Entrar en Discord Que ya os digo Que es totalmente gratuito Y mira Y por ahí podemos interactuar Mandarnos Mandaros vuestra Mandar vuestra granja Y yo puedo mandar Las mías Y podéis ver Diseño Ahí Hubo un muchacho Que me preguntó Por un diseño Le mandé el mío Y mira Y más contento él Que nada Así que lo he dicho No es para copiarlo Seguramente Sino por Por coger ideas Y ya está Tampoco No lo tenéis que hacer Igual Igual ¿Sabéis? Cada uno que tenga su imaginación Y que lo pueda mejorar Yo hago un diseño Y otra persona Lo puede mejorar muchísimo Y no es el mismo diseño Son diseños totalmente diferentes ¿Sabéis? Entonces dicho eso Después de toda la chapa Que he pegado el día 1 De primavera del año 2 Voy a seguir limpiando Un poquito la granja Y vemos ahora lo que hacemos ¿Vale? Ok Ya tenemos el mismo dinero Del que empezamos El episodio Hemos comprado Toda la semilla Y todo Y ya tenemos Más o menos Otra vez el mismo dinero ¿Sabes? Ahora tengo A la venta fertilizante De alta calidad Así como cultivos Ok Vale Vamos a hacerle La fotito A lo que viene siendo A la granjita Que ya sabéis Que si la queréis ver Ya sabéis Dónde tenéis que ir Para ir a verla ¿Vale? Voy a quitar Todos estos árboles Porque no me interesan Que sean árboles ahí La verdad Y bueno Voy a ver Si hay algo Ostras Esto no se ha regado Mala pata Mal asunto ¿Por qué? Porque he contado mal Seré tonto Seré tonto Que lo he contado mal Pero este y este ¿Sabéis? Entonces No sé si quitarlos Creo que lo voy a quitar Y hasta que consiga Podría meter dos aspersores ¿No? Uno aquí Y otro aquí ¿No? Cuatro aspersores más Y tendría Estas semillas O dejarlas así Hasta Hasta que pueda conseguir Estos aspersores de iridio Y se acabó ¿Sabes? Tampoco no No tengo problemas Por ello Entonces Sí Son los únicos Que no se van a regar Tenía duda ¿Eh? Tenía duda De eso Que no sabía yo Si se iba a regar todo Pero al final Bueno Había un fallito técnico Pero bueno No pasa nada Vamos a quitar Estas estatuitas Y os voy a enseñar Cómo se hacen Las fotitos ¿Vale? Para la gente Que no sabe Cómo hacerse Una foto A su granja Es muy sencillita Dejamos al cabellito Aquí ¿Vale? Bueno Lo pones donde A ti más te guste Yo lo prefiero dejar ahí Voy a dejar Mi estatuita Por aquí Y te quedas aquí En el centro de la casa Vienes aquí Y aquí tienes una captura De pantalla ¿Vale? En opciones de juego Te vas abajo del todo Y hay captura de pantalla Aquí le puedes poner Nivel del zoom Según el nivel del zoom Se verá más o menos ¿Vale? Yo siempre lo pongo al 25% Para ver siempre la granja Lo más alejada posible Y verla bien Después tú ya le puedes poner El zoom que tú quieras Dentro de lo que viene siendo La captura de pantalla Le das aquí Y te hace la captura de pantalla Que no sabes dónde está Le das a abrir carpeta de destino Y os abrirá directamente La carpeta Donde tenéis vuestras Screenshots De Star Duvalet Que está dentro del juego ¿Qué la queréis sacar? Pues le hacéis un acceso directo Y la ponéis en vuestro escritorio Y ya tendréis siempre Vuestra capturita de pantalla De vuestras granjas Espero que os haya gustado Vale Bueno Pues continuamos Os voy a enseñar un poco La mala suerte que tengo En las runes ¿Vale? Porque he estado eso He estado ahí a tope Con las runes Y no No hay manera No hay manera Mira tenemos carambola Vamos a hacer un poquito De De carambola Tengo que poner Que los vinos Vayan todos iguales Pero quiero ir Donde Donde Robin Que no sé si trabaja hoy Y Para eso Para Para ver si puedo construir Una nueva cabaña Y mejorar el tema De los animales A ver Que tal caro Que es ¿Vale? Y también tengo que ir a farmear Lo que viene siendo Un montón de madera ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir haciendo cosillas Y ahora os enseño Chavales Mirad lo que me ha aparecido aquí Hay Un pequeño porcentaje De que te pueda tocar La esquina prismática Aquí ¿Vale? Hay poco porcentaje Pero Es la piedra En la que Más porcentaje hay Que te puede tocar Te puede tocar Diamante Rubí Lo que sea Te puede salir aquí Iridio va a salir seguro Y te puede salir La esquina prismática Una Dos Y tres Cojones Me ha tocado Lo peor Lo peor es Iridio Y un poquito de oro Ya está Que mala suerte tengo Por favor La esquina prismática Ya en esta granjita Que creo que Me lo merezco Eh Nos vamos Nos vamos Para la cacha Cabales Tenemos En el Mercajoja Los autocaricias Lo que pasa Que ahora mismo Necesito el dinero Pero Por 50.000 Tenemos autocaricias Así que Mira que baratito ¿No? Oye pues Está bastante bien Para quitarnos El de este De estar acariciando Los animales La verdad Es que viene Bastante Bastante bien Y no me parece Caro Para el trabajo Que quita La verdad Para mantener A tus animales Contentos Ya sabéis Que la amistad Si que la tenéis Que subir vosotros Acariciando Pero después Le ponéis El aparatito Ese Y no tenéis Que Acariciarlo Más Y mantiene Lo que viene Siendo La amistad Con vosotros Sabéis Y siempre Os van a dar Pues Las de estas De calidad Pero bueno La misión Es conseguir Los 500.000 Que tenemos Estoy recogiendo Cositas Porque no tengo Mucho más que hacer La verdad Estoy mejorando Cositas En la granja Como por ejemplo Puede ser el establo Que lo estoy Mejorando Para no tenerle Que estar entrando A ponerle la comida Todo el rato Para hacerlo todo Un poquito más automático Son gastos pequeños Son de 20 25.000 Que Bueno Quiero hacer Otra cabaña Grande Con Con Vinos Y ya Ahí sí que sí Vamos a empezar A sacar Un montón De dinero En cuanto Que las carambolas Empiecen a dar Su fruto Y empecemos A hacerle Vinos A tope Ya veréis Como esto En primavera Vamos a ganar Pero un montón De dinero Y cuando empiecen A salir Las patatas Vamos a estar Pero a tope Pero a tope Así que Vamos a pasar De día Estoy intentando Farmear Lo que viene siendo Madera ¿Vale? Porque la madera Sí que es bastante importante Para seguir mejorando Lo que viene siendo Los edificios Porque no tenemos Madera Así que bueno Pues allá voy A farmear madera Para seguir mejorando Lo que viene siendo La granjita Y que cada vez Quede más bonita Y estén los edificios Mejores ¿Vale? Porque ahora mismo La granja es verdad Que se ve un poco Desértica Por lo dicho Porque No tenía madera Para seguir construyendo Edificios Y bueno Lo importante Es lo importante Y para hacer más barriles Igual Necesitamos Madera Así que Venga A darle caña Sí Por fin Hemos conseguido La esquila Prismática Sí señor Por fin He estado Todo un invierno Ahí farmeando Aquí dentro Y por fin He conseguido La esquila Prismática Así que Guay El próximo día Pues la convertimos ¿No? A ver si me da tiempo Si me da tiempo Lo hacemos ahora mismo Y convertimos La esquila Prismática En lo que viene siendo La mejor Espada Del juego ¿Vale? Es que No sé Cuántas veces Es que con esta espada Yo en invierno He llegado a nivel 60 60 60 y pico 70 Si no recuerdo mal Con esta espada ¿Eh? Pocha 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 ¿Eh? Y Para quien no lo sepa Pues con la esquila Prismática La primera esquila Prismática Te dice que se la tiene Que dar a Gunther ¿Vale? Porque Es un mineral Y lo tienes que llevar Al museo Pero Lo suyo Es que cojas Tu esquila Prismática Te vengas aquí En medio En el desierto Pum Y que te convierta Y que consigas La mejor espada Del juego Y que ya Pues puedas avanzar Mucho más Porque es que Las prismáticas Quieras que no Pues Se consiguen más Se consiguen más Eso ya lo tiramos Se pasa A un mejor Lugar Y nos vamos a dormir Después de haber Farmeado Todo lo que he farmeado He estado ahí Bueno He llegado a la mina Como a las 12 y pico Del mediodía Y no sé Me han empezado A tocar escalera Así muy rápida Eran las 4 O las 5 de la tarde Más o menos Del juego Y nada Iba por el nivel 16 O poca cosa La verdad Voy a intentar dormir Para no perder mucho Para que no nos cobren nada Entonces ya dentro De la casa Si te desmayas No pasa absolutamente nada Porque aquí no te encuentra nadie Así que bueno Duermes No he podido vender Todos los minerales Que tenemos encima Lo vamos a vender Ahora mismo Pero lo importante Es que ya tenemos Nuestra espada Galacia Por fin Gracias a Dios Y Y vamos a vender Cositas La verdad Voy a vender Un montón de cositas Por aquí Porque esto Es bastante Dinerete Lo que tenemos Encima Ahora mismo Así que vamos a recoger Esto Y vais a ver Que mira Por ejemplo Me han tocado Dos diamantes De una mena Como esto Amatista Aguamarina Rubí Topacio Bueno Lo vendemos Da igual Todo esto Lo vendemos Y ya veréis Que con eso Sacamos un buen Dinerete Parece que no Y por ejemplo Es verdad Que se nota En esto De las gemas Que te dan más Pero también Se nota un montón En las menas En las menas Se nota muchísimo Mira que poquito Cobre Mira que poquito De hierro De oro De iridio Que pensar que había cogido Un montonazo Porque he estado picada Digo venga Ve y rápidamente Voy a bajar Para conseguir Las betas de iridio Que es donde También te pueden Tocar La esquina prismática Y mira De hecho Ha sido así Y Y joder Que poquito iridio Se nota un montón La habilidad esa Yo creo que Mucho mejor La habilidad Que te den Dos menas Por beta A la habilidad Que nosotros Tenemos Que es esta Vale La de gemólogo Mólogo La gema No esta no Esta La de geólogo No es tan buena Vale Es mejor La otra La de minero Creo que se llama Que aparece De Dos menas Por beta Mucho 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 Mejor La verdad Así que nada Voy a seguir Farmeando un poquito Más Quiero ver Como va Esto del invernadero Antes que nada He puesto a mejorar Lo que viene siendo El establo Ya lo he dicho Creo Y Vamos a dar Una vuertica A ver si puedo Conseguir Ya mi Más maderita Y así poder Seguir mejorando La La granjita Vale Hacemos Una buena Venta Entre comillas Vale Porque hemos vendido Los vinos de grosella Veis que Comparado con los de carambola Con nueve de carambola Habíamos conseguido Veintipico mil Y Diecinueve Vinos de grosella Seis mil O sea No hay Color Vale Entonces lo que he hecho Ha sido Bueno Hemos vendido también Los diamantes Y eso que habíamos conseguido Antes Los minerales Que dan Bastante dinero Pero yo creo Que no es una cantidad Tan importante Como La que te puede dar Tantas menas De iridio Sabes Para Para poder construir Y hacer Más Más lingotes Más rápido Etcétera Etcétera Vale Entonces yo creo Que lo de las menas Si Siempre es mejor Que Eso de De las gemas Vale De los diamantes Y eso Eh Ah Lo que decía No he rellenado Lo que viene siendo Los barriles Estoy esperando A que esos terminen Y como habéis visto Aquí he puesto a construir Otra cabaña Que van a venir Todos los barriles Ahí Los voy a poner A la misma vez Y también Lo que quiero Es que Eh Se me Eh Se me complete Estas Estas carambolas Que mira De hecho ya están Así que lo que voy a hacer Va a ser Hacer semillas Eh El truco de esto Vale chavales Eh Para quien A lo mejor Este Sea nuevo en el juego Y todo eso El truco es Recoges Carambolas Y Lo suyo es Que crees Semilladoras Y ahora vayas Haciendo semillas Y Que son totalmente gratis Vale Y entonces no tienes que ir A comprar otra vez Las carambolas Llegará el momento En la cual Siempre te van a dar Más semillas De las que tú tienes Vale Entonces llegará el momento Que empiecen a sobrarte Las carambolas Que te sobra el dinero Y No estás haciendo Ningún reto como yo Pues Lo suyo es que vayas A comprarlas Y todas estas carambolas Las conviertas En vino Que A la larga Es más o menos lo mismo Pero bueno No tienes que estar pasando El proceso este De estar haciendo Tus semillas Que yo creo que Ya os digo Veis Si por cada dos Me dan cuatro Con las 44 Normales Por ejemplo Ya vamos a tener Para Creo Que para hacer Todo lo que viene siendo El El invernadero Habrá veces que te den Tres Otras veces que te den Seis Otras veces que te den Yo que sé Vale Cinco Así Y otras veces pues Que te den dos O que no te den Porque a lo mejor Sale malas Pero casi siempre Te van a dar Una más Por lo menos Vale Entonces Está bien Casi siempre Es una herida de suerte Todo Vale Pero bueno Tampoco no es una cosa Súper importante Así que Voy a hacer esto Lo dejamos puesto Y las carambolas No las voy a seguir No las voy a hacer vino Ahora mismo Por eso Porque estoy esperando Que se me termine de construir Lo que viene siendo La cabaña Vale Bueno Empezamos la semana Creo Fruta fresca Emile quiere probar El sabor de la primavera Pide un albarico Que fresco Bueno Vale Ya sabéis que la misión Ahora mismo Pues no le estamos haciendo Mucho caso Está lloviendo Ojalá fuera tormenta eléctrica Para que se cargaran esto Y poder hacer más Más aspersores de iridio Me gustaría La verdad Que caiese algún truenito Y así pues eso Coger varios Varias pilitas Hoy es un gran día Chavales Hoy tenemos Día de pago Hoy tenemos patatitas Bastantes patatitas La verdad Así que Vamos a darle De por aquí Fuerte y flojo Y vamos a ir a comprar Las que nos falten Que eran 240 Si no me confundía Y tengo Ciento Y pico ¿No? Tengo 160 Y son 240 Así que bueno Bueno Será un poquito menos Porque claro Ahora mismo Pues no Estas por ejemplo No están creciendo Así que no hay que quitarlas Pero bueno Compramos un poquito de más No pasa nada Y las vamos a vender En pier Yo creo que nos van a dar El mismo dinero Pero las vendemos en pier Y así vemos Ya el dinero A tope O lo dejamos Para Para el final No lo sé Me lo pienso Mientras que lo recojo Ok Me han salido los vinos Así que lo que vamos a hacer Va a ser venderlos Aquí ¿Vale? Como me han salido los vinos Los vamos a vender aquí No sabemos cuánto Nos van a dar Podéis hacer vuestras apuestas Yo voy a decir Que vamos a conseguir Unos 50 50k Venga Yo digo 50k ¿Vale? Voy a ir a por las semillas Que me quedan Que son 200 Eran 260 Si no me confundo ¿No? Voy a mirarlo Ya por curiosidad Voy a mirarlo aquí Pongo las de esta Y ya veo lo que me queda Vamos a comprar Con 120 Creo que Tenemos suficiente Pero voy a comprar 150 mismo Y las dejamos guardadas Y ya está Porque de todas formas Como tenemos que hacer Dos plantaciones más Creo Yo creo que sí Que hay que hacer Dos plantaciones más Así que bueno Las dejamos ya compradas Y ya está Sí Mínimo Dos plantaciones Hay que hacer Más Aparte de esta Así que vamos a ver Cuanto dinero He puesto el fertilizante Para hacer Un poquito la prueba Esto va a ser Un A ver cuánto Ganamos ahora Van a ser Las mismas patatas Exactamente Las mismas Pero Esta vez van a tener Fertilizante Menor que el chito Este Pero ya me ha dado Pereza hacer más Fertilizante Así que paso Y van a ser El mismo número De patatas No sé que Bueno Que consiga Las seis Esas Pero vaya Yo creo que ganaremos Mucho más Con esto Haberle puesto El fertilizante Lo que pasa es que Es muchísima Sabia Y es que no tengo Tanta sabia Me he dejado un stack De sabia Tenía un stack De sabia Y eso Me lo he fundido Casi entero Pues si Eran esas Lo que pasa es que Como había dos tiras aquí Pues entonces No me han sobrado 30 Me han sobrado 41 Que son las 11 Que había ahí puesta Ya de antes Así que los cálculos Bien hechos Y otra cosita Que ha pasado Que esto Pues se ha acabado Esto de tener Los barriles Aquí junto A los cofres Lo hemos dejado Ya aparte Vamos a quitarlo De aquí Esta zona Será de hornos Sé que se puede hacer Un poquito más grande Bueno Se puede hacer Bastante más grande La cabaña Ahora mismo No me quiero gastar Tanto dinero Entonces lo que he decidido En vez de hacer Uno grande He decidido Hacer dos pequeños Que creo que Son más rentables Y ahora mismo Como tampoco No tenemos tantas cosas Como para tener Uno grande Prefiero tener dos pequeños Y se acabó Sabéis Lo dejamos así Más o menos Pim pam pum Ahora Esto por aquí Siempre lo pongo De la misma manera Vale No sé si es la mejor Pero yo siempre La he puesto Así Así Que se va a quedar Así Vale Tenemos seis más Que nos dará Para poner aquí detrás Y ahí Listo Vale Pues ya está Y ahora lo que podemos hacer Es coger nuestras carambolas Que ya me han sobrado He plantado todo aquello Como he dicho Y mirad ¿Veis? Y todavía Me sobran carambolas Para poder Ponerlas aquí No sé cuántos barriles He cogido Pero bueno Yo creo que con estas Tenemos suficiente Creo que sí ¿No? Sí Con 19 más Ya sí que sí Tenemos Y ya me van sobrando Carambola Es verdad que puedo hacer Más barriles Y podemos intentar No No podemos intentar Nada Porque no tengo madera Tengo un problema serio Con esta serie Y la madera La madera me está Llevando por la ruina Porque mira 105 de madera Nada más Es que no tenemos A pena Es verdad Que he hecho más Semilladoras Y entonces por eso Pues no No tengo tanta madera Pero es verdad Que tengo aquí Semilladoras Aquí hecha Vamos a poner Esto a hacer Y plantamos esto Ahí Vale Pues listo Voy a recoger Lo de los animales Y dormimos Y vemos a ver Lo que hemos ganado Vamos a dormir He estado ahí esperando A ver si caía Algo de tormenta eléctrica Pero no ha caído nada He ido a mirar A ver si había arbolitos Y nada He dicho 50.000 ¿Vale? Los vino Ahí los vino Las patatas ¿Vale? Pues nada 50.000 No Ni de coña Ni de coña Tú 6.000 9.000 Son Unos 15.000 Unos 30 30k En En patatas ¿Vale? 30k Redondeando Unos 31 31 Más o menos 31 ¿Vale? 31k Yo he dicho 50 Me he ido un poco lejos Tenía la esperanza yo Demasiada altas Pero bueno Para la primera venta Ha estado bien No han sido procesadas Podemos hacer el huerto Un poquito más grande Para poder conseguir Mira más tormenta ¿Pero y esto? Por favor Que esta sea eléctrica Por favor Que caiga alguna tormentita Así guay Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ya sí que sí Lo voy a dejar por aquí Porque llevo casi dos horas grabadas Y Y la verdad es que se me está haciendo Un poquito largo Lo dicho Voy a seguir Intentando farmear un poco más de madera Mejorar un poco Lo que viene siendo La granjita Y lo que nos vamos a centrar En Es En hacer vinos Que veo que esta estrategia No funciona Y que No lo conseguimos para primavera Pues En verano Podríamos Plantearnos Ponerlo Todo de carambola ¿Vale? Pero cuando os digo Todo Es todo ¿Vale? Todo de carambola Todo esto De carambolas Y Incluso Coger alguna parte más Por ejemplo Este cuadradito Y plantar carambolas Etcétera Etcétera ¿Vale? Y poniendo plantaciones Por todos lados Ahí volviéndonos Todo loco Para ver si lo podemos conseguir En verano Que yo creo Que en primavera Si no lo conseguimos Vamos a estar Bastante Bastante cerca Porque Tened en cuenta Que con la primera venta Ya he comprado La semilla Y todo Y ya tenemos Casi 200.000 ¿Vale? La siguiente venta Yo creo que si Que vamos a llegar A los 50k Estamos empezando A hacer vinos De carambolas Yo creo que si Que ya Si en primavera No llegamos Para A principios De verano Ya si que si Lo vamos a tener ¿Vale? Así que lo he dicho Que muchísimas Muchísimas gracias Uy que se me apaga Esto Lo he dicho Muchísimas Muchísimas gracias Dejarme el like El comentario Suscribiros Si queréis Y que es totalmente Gratuito Activar la campanita Para que os avise De todos los vídeos Y que estamos Totalmente a tope Estoy súper ilusionado Ha sido un episodio Increíble Llevaba No sé En qué día Dejamos En el invierno No sé Cuántos días Llevaba intentando Que me saliera Una esquina prismática Y hoy Exactamente cuando me he puesto A grabar Me ha salido La esquina prismática Ha sido increíble Porque si no Lo habéis perdido Pero bueno Lo dicho Ha sido un episodio Increíble Hemos avanzado bastante Lo dicho Cuando estéis viendo Este vídeo En el Discord Se habrá publicado Una fotito De De la granjita ¿Vale? Por si queréis Ir a verla El diseño Cómo va Aunque no estaba Esta cabaña Pero bueno Más o menos Lo iré actualizando Cada episodio Se irá actualizando Para que lo vayáis viendo Cómo va evolucionando La granjita ¿Vale? Así que lo dicho Muchas muchas gracias Abajo en la descripción Está Discord y Twitter Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao